La verdad espero aprender bastante, además de la cultura, mucho sobre programación web y todo lo que me pueda ofrecer el centro. Bueno, el proceso se dividió en varias etapas. En la primera teníamos una prueba técnica en la que evaluaba nuestro conocimiento acerca de programación web. En las demás teníamos una prueba de inglés en la que también evaluaba nuestro nivel. Y si éramos aptos para ir al país de Corea. O sea, siempre es como que se tiene en la mente, no, eso está muy difícil o seguramente yo no sirvo para eso. Siempre es intentarlo, siempre es mostrar el conocimiento e intentar, no sé, siempre puede salir algo.